¿Qué es la evasión? Que los aires puedan estar siempre controlando el trabajo en negro, pero también para molestar lo menos posible, si nosotros vamos una sola vez a tomar los datos fiscales junto con la municipalidad, incluso por ello también aquí estaba la Municipalidad General Porredón con quien trabajamos en conjunto, bueno, nuestro trabajo va a ser por un lado más efectivo y luego a molestar lo menos posible al comerciante o al industrial. A ello le vamos a sumar no solo los servicios que le vamos a ofrecer al Ministerio de Trabajo, sino trabajar en conjunto con el Ministerio de Seguridad. Todos nuestros planos digitales, que son planos muy sofisticados, generados dentro mismo de ARBA, recordemos que la provincia le ha pagado posgrados en el extranjero a sus técnicos que han diseñado mapas que no solo sirven para que nosotros podamos controlar las construcciones no declaradas. Ahora estamos con el Ministerio de Trabajo ubicando cada uno de los lugares donde hay trabajo registrado en la provincia de Buenos Aires. Y con el Ministerio de Seguridad hemos montado sobre ese mapa todos los puntos que ellos tienen de interés. Cada una de las acciones que realiza el Ministerio de Seguridad se ve reflejada en el mapa digital que tiene ARBA. Estos mapas digitales también sirven para programar cuáles son las zonas calientes del delito primero en la costa y lo vamos a ampliar a toda la provincia. Y también lo que vamos a hacer con móviles como el que tenemos a nuestras espaldas, que están equipados de cámaras, y en cada uno de los accesos a las localidades turísticas de la provincia, como Mar del Plata, Pinamar, Villa Gesell, todo el partido de la costa, estas cámaras van a estar también puestas fijas en cada uno de esos ingresos y van a acotejar, primero los que nos deben muchas patentes para poder retenerlos y cobrarles, pero también van a tener cargados todos los datos vinculados a la materia de seguridad. Todos los autos que tengan pedido de secuestro por la policía o por la justicia, también está cargado y nosotros podremos avisarle en los puestos camineros a la policía que retengan a ese auto que tiene pedido de captura o de secuestro. Se ha sancionado una ley de regularización del trabajo no registrado y que contempla, por un lado, beneficios para quienes regularicen a su personal y sanciones muy serias para quienes persistan en su actitud de no registración. Y precisamente con el ARBA estamos empeñados en hacer una actividad conjunta que nos complemente y nos facilite el accionar. Sobre esa base de presunciones se van a ir ajustando los parámetros de control y se van a ir agilizando los medios de recaudación previsional que es lo que hace sustentable un sistema como el que tenemos nosotros en el país.